¿Qué haces levantada tan temprano? No puedo dormir bien sola en nuestra alcoba Y como sé que desayunas solamente un trago Vine a servírtelo, mi amor Ahora no, gracias, tengo prisa por salir Ah, ¿vas a salir? ¡Qué felicidad ser hombre! Se tiene toda la libertad Sin que uno pida explicaciones Te basta hacer todo lo que se te dé la gana Qué actitud más cómoda la tuya No me provoques a decirte cosas que te hieran o te lastimen Ya me has herido lo suficiente, Renatón Bueno, mejor me voy para no decir lo que te mereces Yo también sé decir verdades amargas Eres otra desde que nos casamos Has sacado tu verdadera personalidad ¿Por qué me fingiste un amor que no me tenías? ¿Por qué te presentaste ante mí como una joven inocente y frágil? No eres más que una mujer suela No me insultes, Renato Deja de fingir Hace mucho que se cayó la venda de mis ojos Ahora puedo ver todo claramente Lo que no te voy a perdonar Ni me voy a perdonar a mí Es que me hayas puesto una trampa y haya caído en ella ¿Querías mi posición? ¿Mi nombre? ¿Mi fortuna? Menos mi amor No, tú no te voy a perder Ni me voy a perder Gracias.